Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Jugadores de Monarcas Morelia reconocen el pésimo arranque de torneo Y piensan en revertir la situación con el nuevo cuerpo técnico Encabezado por el profe José Guadalupe Cruz En lugar a dos tenemos que adaptarnos y tiene que ser rápido Porque tenemos que competir de manera oficial el próximo sábado Y el equipo debe ganar sí o sí Hemos tenido un pésimo arranque de torneo Y la única manera de revertir eso es con resultados Ahora tenemos que hacer un borrón y contanuevo Los purépeches reconocieron que la semana de inactividad en la Liga MX Sirvió para adaptarse a la idea del estratega michoacano Tratamos de estar de la mejor forma Nos hemos acoplado bastante bien a su idea A su forma de trabajo Y aparte es un cuerpo técnico que también tiene muchas ilusiones Y está muy entusiasmado Sirve para trabajar en los aspectos que por ahí estaban faltando en los partidos No en los entrenamientos porque la verdad se trabajaba muy bien Y bueno, empezar a agarrar la idea del nuevo cuerpo técnico La escuadra roja y amarilla considera a los jaguares de Chiapas Su siguiente rival un contrincante muy fuerte al venir con buena racha Yo te digo, viene de visitante y viene de ganar Un rival que juega bien al fútbol Que tiene buenos jugadores Y que va a ser muy complejo el partido en Chiapas Monarcas debutará con el profe Cruz como técnico El próximo sábado a las 21 horas Cuando visite a los jaguares de Chiapas En el estadio Víctor Manuel Reina Para Cuasar TV José Guadalupe Rodríguez